él me hizo ya que quería encontrarnos después de tanto tiempo yo soy Ángel Huilde ventriloco vengo a cantar tangos a dúo con mi muñeco que se llama Paquito aló, aló, ¿cómo están? ¿bien? he hecho varias cosas en mi vida importantes recorrí este lindo Chile Areca Punta Arena cinco veces pero de un tiempo a esta parte fue medio quieto en cuanto a segundas labores después de tantos años volvimos a la tele volvimos a la tele gracias a estos muchachos es el momento oportuno para decir, acá estoy algunos de ustedes me conocen, otros no hace muchos años en Chile y hoy volví porque tenía ganas de demostrarle a la gente y al mundo que los viejos somos sutiles Papi hay mucha gente que todavía les gusta lo que haces muéstrale al mundo lo que todavía haces con 80 años un beso escucho un aplauso y digo, gracias Dios mío vamos a ser vamos a ser ¿qué edad tienes? 8 a 1 81 ¿cuántos años estuviste en el escenario vigente? aquí en Chile del 69 tú eres una persona especial en el día de hoy no tienes tiempo, haz tu rutina y te vamos a volver me vas a hacer llorar bueno, vamos a hacer una cosa está don Antonio el caballero del micrófono el caballero del micrófono las minas se volvían locas no, 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 no usted siempre siempre por qué con cuestiones de mujeres porque soy macho ¿a vos no te gustan las mujeres? yo soy casado y soy una persona seria y el otro que dice vamos a cantar vamos a cantar a Dugo ¿qué te parece? ya ¿qué podría ser? un tango ¿qué tango? caminito caminito adentro en el tango no se dice nada afuera no se dice nada si entres algo caminito que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar he venido por última vez hoy día él se está dando el gusto fue una conversión que tuvimos antes aceptó venir de participar en el programa que él decía yo antes de morirme tengo que volver a subir un escenario sin desmerecer un escenario barrio pero decía me tengo que subir un escenario de verdad luces grandes vamos talentos chilenos vamos y hoy día después de todo todo el día agitriado me decía si al final yo nací para esto desde que se fue nunca más volvió seguiré sus pasos caminito caminito adiós yo creo que hay mucha gente mayor que ha tenido un lindo encuentro con este recuerdo y con este presente de Wilde y Paquito creo que el ritmo del espectáculo de hoy día también es mucho más ágil pero si hay un maestro de la ventriloquía es este hombre que tiene una técnica perfecta y por eso yo pido un gran aplauso carolista usted inunda de nostalgia este escenario una nostalgia que nos lleva a todos y nos invita a todos a recordar tantos momentos felices tantas sonrisas que usted entregó a miles de personas yo tengo recuerdos mírenme a mí es un orgullo poder verlo en este escenario poder compartir con usted y su muñeco se lo agradezco solamente simplemente se lo agradezco Don Vito Don Wilde yo me siento absolutamente un niño al lado suyo en lo artístico mi comentario está basado en su trayectoria una trayectoria impecable un hombre que ha sido escuela para muchos solamente agradecerle por haberse quedado en este país y haber hecho un esfuerzo tremendo por enriquecer el espectáculo nuestro eternamente agradecido eternamente agradecido y eternamente agradecido gracias quiero darte un gran abrazo sin emocionarse sin emocionarse porque el escenario lo espera y junto a la familia y a este muñeco que es el mismo de siempre está viejito porque los años van pasando pero tiene la misma gracia realmente talento chileno premia tu talento pero te invitamos no a una gala sino que vuelvas al escenario profesionalmente mucha suerte y te espero ver en un gran estelar que yo te bendiga muchas gracias gracias linda chao feliz que estoy de tenerte acá además de tener oportunidad de hablar con tu hijo que es tu fan número uno pobrecito y que estaba pero orgulloso ya no le salía ni la voz del orgullo de verte ahí chao reina gracias chao pereros que le vaya muy bien nos vamos nos vamos gracias 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 gracias